Martins se retirará de la selección boliviana de fútbol. Sus últimos dos partidos van a ser frente a Perú y Uruguay por esta doble fecha de eliminatorias de ahora de noviembre. Pero lo analicemos un poco y escuchemos también lo que dijo en la conferencia de prensa que dio este lunes por la mañana, donde anunció que se va a retirar de la selección boliviana de fútbol por una decisión personal. En primera instancia recalco eso, pero recordemos también que Martins en el 2015, cuando estaba de director técnico el Julio César Valdivieso, en aquel entonces hubo una fuerte disputa después de que la selección nacional perdiera un amistoso por goleada en Estados Unidos frente a la Argentina. A partir de allá todo el ciclo de Valdivieso no volvió a la selección Marcelo Martins y ahora que Julio César Valdivieso reaparece como gerente deportivo, en este caso de la Federación Boliviana de Fútbol, Marcelo Martins termina yéndose de la selección nacional. Y créanme que hay mucha gente que está siendo injusta con el jugador, con el histórico delantero de la selección boliviana de fútbol. No podés menospreciar lo que hizo en una selección como la nuestra, en una selección donde básicamente tiene compañeros que no coadyuvan mucho a que un delantero haga muchos goles. Sin embargo, Martins bajo todas esas variables en contra se acomodó en las eliminatorias sudamericanas como el tercer máximo goleador histórico por ahora. En la era, o digo más bien o más bien dicho, no más por bajo de Messi y Luis Suárez, tercero Martins, goleador histórico de las eliminatorias sudamericanas estoy hablando. Y como digo, en una selección que básicamente no coadyuva mucho que el delantero pueda hacer goles. Martins. Y ahora hay gente contenta porque se va. Se va Martins por una cuestión de edad. Y esta, lo que acabo de decir, por una cuestión de edad, ya lo dijo Julio César Valdivieso. Más allá que aclaró que él no tiene ningún problema, que lo ha pasado pisado. Hasta ahí. Pero dijo que estábamos a frote a que por una cuestión de edad Martins termine yendo sed de la selección boliviana de fútbol. Es ilógico, claro, porque 38 años tiene Reynoso y lo llevaron por primera vez a la selección boliviana de fútbol. Algo está mal. Pero, ¿con quién se la agarran? Un gran porcentaje de la hinchada porque leo sus comentarios, gente. Tanto en TikTok, en mi Instagram, en YouTube Shores, en YouTube, la comunidad de YouTube donde subo publicaciones, hago encuestas. Mucha gente en contra de Martins y como así también hay otro porcentaje a favor de Martins, tratando de reconocer lo que hizo por la selección boliviana de fútbol, que no es para menos, que no es para menos. Porque de verdad ha sido un futbolista que a la selección nacional le ha dado mucho, que ha dado la cara y por eso es necesario que se vaya por la puerta grande, como dije en alguna de mis editoriales. Que era el momento. Porque yo no estoy defendiendo, no estoy diciendo que Martins siga en la selección boliviana de fútbol, no. Lo que estoy tratando de remarcar es que Martins o a Martins no se lo critique más. Que basta de tronco, que basta que de este otro, porque de verdad nos estamos haciendo daño entre nosotros mismos. Escuchemos lo que dijo el flecheiro esta mañana de este lunes 13, anunciando su retirada de la selección boliviana de fútbol. Sobre lo que significa la selección. Para, para, es un pequeñito error, ahora sí. Primero que nada quería agradecer a todos por estar aquí. La verdad que ustedes me siguen durante todo este tiempo, mi carrera, en lo que es la selección. Y la presencia de ustedes hoy es muy importante porque ser llamado nuevamente a una selección, a la cual uno lo dio todo, es siempre un príncipe. Yo vengo con mucho orgullo siempre a lo que es representar a mi país. Vengo como si fuera la primera vez y con la misma gana de querer hacer las cosas bien. Así que, muy ilusionado con esta camiseta siempre. ¿Qué en particular tiene esta semana? Yo creo que hay muchas, muchas situaciones que te hacen pensar sobre lo que significa la selección para mí. Y bueno, yo creo que en este momento ha llegado un momento difícil para mí en lo personal porque tuve que tomar una decisión con mi familia, con mis amigos. Y creo que completé un ciclo en lo que es la selección boliviana de fútbol. Estos dos partidos que se vienen serán los últimos dos partidos que yo pueda representar a mi país, a mi selección. Es muy difícil hablar sobre la selección porque siempre ha sido todo para mí. Me siento orgulloso de haberla representado de la mejor manera y lo principal, de haberlo dejado todo, siempre. Desde toda la cancha, como ustedes lo vieron en la pantalla, ustedes se dan cuenta de los números y la verdad que a mí me da orgullo. Sé que a mi familia le da orgullo y a todos los hinchas bolivianos que vieron toda mi carrera en la selección. Y se sienta orgulloso porque un boliviano pudo hacer tantas cosas por su país, por la selección. Y eso es lo que me deja feliz y a la vez también difícil porque no es fácil hablar sobre esto porque la selección para mí siempre significó todo. Todo comienzo tiene un fin y el mío ha llegado. Por ahí las palabras y esta frase contundente de Marcelo Martins que se despide de la selección boliviana de fútbol. Entre lágrimas, entre lágrimas, yo digo, a ver, cuando uno juega a la pelota, porque lo que le gusta al fútbol, jugamos a la pelota. Y por ahí muchos como yo seguramente, voy a ser sincero, no tengo cualidades. No tengo idea de cómo o mi cuerpo en definitiva no tiene facilidades para jugar a la pelota, pero siempre le meto ganas. Martins hizo todo para poder jugar en la selección, tratar de hacer goles, hizo muchos goles. Y sin embargo, mucha gente lo cuestiona y lo sigue cuestionando y ahora se pone feliz porque se va. Está bien que se vaya Martins. Es el momento. Porque si sigue los malos resultados en la selección no van a cambiar. Créanme, venga quien venga a la selección es difícil poder salir del hoyo y pelear a eliminatorias, poder clasificarse a la Copa del Mundo. Tal vez sí, ojalá que yo me equivoque, como digo un montón de veces aquí en mi canal. Pero ahora uno ve videítos de Martins, los goles que hizo 2008 en adelante, muchos goles. Y yo obviamente me acuerdo y digo que era changuito ese tiempo. Que era changuito. Y muchas cosas así. Por ahí no se le da el valor correspondiente a este jugador. Que en definitiva hizo lo que pudo. Como dije al principio, yo sostengo esto como al arranque del canal. Como al arranque de este canal de PerfilKG. Donde siempre dije que Martins va a ser titular y va a seguir siendo convocado hasta que él quiera. Y bueno, parece que ahora llegó a su fin. No sé si esforzado. Porque quizás está ahora Valdivieso otra vez en la selección. Claro, metido dentro de las federaciones. En la selección en sí, porque va a los entrenamientos. Que está bárbaro esto, por supuesto. Que el gerente deportivo se preocupe por esa situación. Que trate de trabajar en otros proyectos de divisiones. Está bárbaro, no cuestiona esa parte. Pero de que Martins se va, tampoco puedo cuestionar a Valdivieso. Porque en definitiva no se conoce por qué se va Martins. Según Martins se va por una decisión personal. Y que ahora se veía venir también. Porque ya no estaba rindiendo en la selección. Y si sigue estando lo van a seguir cuestionando. Y echando la culpa como si él pudiera hacer prácticamente todo. Y créanme que eso hizo eco también. Ahora yo de verdad espero que el próximo jueves 16. Estamos a tres días, dos días casi ahora. Que lo puedan aplaudir. En el minuto 9 del partido frente a Perú. La poca gente que seguramente va a ir al estadio. Porque no esperemos que se llene la cancha con los resultados que vamos teniendo. Minuto 9, todos de pie. Aplausos para Marcelo Martins. Y por lo que hizo en la selección boliviana de fútbol. Porque aquellos que critican en algún momento. Gritaron los goles contra la Argentina. Gritaron goles contra Chile. Gritaron goles contra Venezuela. Gritaron goles contra Paraguay. Gritaron goles contra cualquier otra selección. A las que Martins les haya hecho goles. Y que ahora por. Que los jugadores. Los demás jugadores no sirven para nada. Porque hay que decirlo. Nos la agarramos. Con. El que por ahí más nos dio. En este momento donde todos sabemos que pasa factura a la edad. Porque no hay que tener 36 años y el cuerpo te siga respondiendo. Y el. Mucho protagonismo que ha perdido Marcelo Martins. En su equipo lo. Condena a estar en este. Momento de esa manera. Pero. A ver. No sé hasta cuándo tendremos que esperar ahora. Para sacar otro jugador como Martins. Que nos pongan el radar del mundo del fútbol. O por lo menos el fútbol sudamericano. A seguir. A seguir haciendo otras cosas que. Que es lo que. Lo que yo. Yo vamos. ¿No? En mi carrera. Está Leonardo Siles después de un día de hoy. Contra Perú. El último partido que va a jugar un público boliviano. Este va a dejar. Y seguramente va a querer gritar igual el estudio. ¿Cómo. ¿Cómo pensaste ese partido? Bueno ahí. Estaba llorando Martins. No me lo imagino. Como siempre. Haciendo goles. Porque eso fue lo que me. Me hizo ser referente de la selección. En toda la historia. Que he tenido acá. Así que nada. Pienso que puede ser una despedida linda. Como te digo. Espero que apoyen a la selección. Esta decisión es. Es plenamente para. Para decirle al hincha. Que apoye a los chicos. Es un proceso muy. Muy difícil. Muy complicado. De seguir apoyando. Porque no tenemos las condiciones. No peleamos igual. Contra las otras selecciones. Siempre las críticas están ahí para. Para la selección. Sin embargo. Hay otros problemas. Que son muy graves. Y que nadie lo ve. Así que hay que. Hay que meter presión también. En otra área de. De la dirigencia. En la área de la responsable. Porque el fútbol. Ya no sigue de esta manera. Entonces nosotros. Los jugadores. Siempre damos la cara. Y bueno. Yo quiero que. Que ustedes apoyen. Al proceso que se viene. Nuevos jugadores. Jugadores que. Que pueden ayudar. A la selección. A ir a la mundial. Denle. Denle su confianza. Apóñenlo. Porque. Creo que ellos se lo merecen. Tu sueño. Ahí el pedido de. Que apoyemos. A esta nueva generación. Dijo. Nosotros los jugadores. Damos las caras. Y. De las demás cosas. Y de las condiciones. Nadie se da cuenta. No, no. Ahí se equivocó. Porque. Hay ciertos. Periodistas. Que si nos dábamos cuenta. De que si las hablamos. Pero lamentablemente. No tenemos mucha repercusión. Que digamos. Pero. Los medios. O los periodistas. Que por ahí tienen peso. Son uno que otro. Que habla. Lo demás. No sé qué pasa. Vieron. Ahí. Haciendo hincapié. Que apoyemos este nuevo proceso. No vamos a apoyar. Si no hay resultados. Vamos a ser. Vamos a ser realistas. Aquí si. Cualquier jugador. Cualquier selección. Que no gana. En nuestro país. O cualquier equipo. Que no gana. Obviamente. Que la hinchada es mínima. Es difícil. Es difícil. Cuando no somos. No somos futboleros. Es difícil. Poder hacerse hincha. De una selección. Que no te. No te gana en ningún lado. Entonces. Eso se tiene que cambiar. Y eso es. Lo que. Se prevé cambiar. A partir de ahora. Con la selección. Con este nuevo. Proceso. Con Carlos Sago. A ver. Veremos que sale. Con Martín. Pensa afuera. Y. Ya para cerrar. La. Las declaraciones de Martins. Ya me estoy alargando mucho. En este video. Pero lo escuchemos. Igual ya está. ...comuncial. Voy a quedar en sueños. Ahí le preguntaron. Si es que. De él siempre era el sueño. De jugar una copa del mundo. La verdad que sí. Porque. Ya lo vi todo. Por la selección. Ya no puedo. Ya no puedo exigirme. Nada más. Esa es la. La verdad. Todos los que. Me acompañaron. Durante toda mi carrera. Acá en la selección. Saben que. Que nunca faltó. Predisposición. Gana. Esfuerzo. Siempre lo di todo. Lo intenté. De todas las maneras. De todas las formas. Lo sigo intentando. Pero. Yo sé que voy a ir al mundial. Eso lo he dicho. No sé si como jugador. Bueno. Se cerró ese ciclo ahora. Pero. Como dirigente. Como presidente. Como entrenador. Como algo. Yo voy a seguir luchando. Por ese sueño. Porque. He soñado muchas veces. Y he complicado muchas cosas. En toda mi carrera. Así que. Los sueños son gratis. Y hay que seguir soñando. Porque. Así que. Así uno llega. A donde uno quiere. ¿Cómo está física y mentalmente? Bueno. Ahí las. Palabras de Martins. Que dijo. Poco. Pero dijo mucho. ¿No? A la vez. En definitiva. Se va Marcelo Martins. Gran referente de la selección boliviana de fútbol. No es lamentable. No es lamentable. Porque yo también sostengo que. Era el momento para que deje la selección. Para tratar de armar un nuevo proceso. A ver si es que nos. Alcanza a pelear para estas eliminatorias. 2026. O en definitiva. Directamente. Ir consolidando una selección. Para. Para el año 2028. Así que eso gente. Suscríbanse. Opinen. Yo sé lo que opinan. Que algunos están felices. Algunos están muy felices. De que se va Marcelo Martins. No tengo nada más para agregar. ¿Qué más puedo decir? Que solo eso. Que es una pena que. Se vaya Martins. Cuestionado. Cuando se tendría que ir. Aplaudido y aplaudido de pie. Pero. Pero bueno. Son. Son las cosas que tiene. Este deporte. Es el fútbol. Y así lo queremos tanto. No vamos. Suscríbanse al canal. Síganme en las redes sociales. Arroba uno. Kevin Gallardo. Tiktok e Instagram. Hasta la próxima. Chao. Solo. Claro. So. No.